Soy Adolfo Estrada, candidato para el concejal del Distrito 1 de Palmdale. Soy nacido y creado en el Valle del Antílope, y me siento orgulloso de ser de Palmdale. Entiendo las necesidades y valores de nuestra comunidad latina. Por demasiado tiempo, las voces que se suponen que deben de representarnos no han hecho su trabajo. Por eso, esta elección, vote por Adolfo Estrada. Yo tengo el interés de la comunidad en mente, y me comprometo a asegurarme que nuestra juventud tenga la mejor educación pública. Mediante el trabajo con las autoridades y el Distrito Escolar. Que aumentemos la seguridad pública al trabajar en conjunto con las comunidades y la policía. Pero lo más importante es que me voy a enfocar en sus necesidades, y voy a hacer lo que es correcto para nuestra comunidad. Esta elección, vote por un candidato que entiende la comunidad y nuestra gente. Este 8 de noviembre, espero que se unan a mí y voten por Adolfo Estrada para el concejal. Pagado por Adolfo Estrada para el concejal 2016.